Me encanta tenerte, sabes que te admiro muchísimo y considero que tu trabajo es maravilloso, siempre lo ha sido. Y bueno, todos los fines de año siempre esperamos algo de ti, algo muy pero muy especial de ti y es, bueno, lo que nos tienes preparados para este año. ¿Qué regalo le tienes a los venezolanos este año, Raima, finalizando este 2022? Bueno, la verdad es que siempre estamos inventando y este año pues estamos con las agendas que son, y los calendarios que vienen con el tema, tenemos tres años haciéndolo, en este caso viene con el tema gastronómico, el tema de lo que es nuestros sabores, nuestra identidad, mucho humor por supuesto, muchas ganas de que los venezolanos pues tengamos un bonito regalo y algo que aglutine quizás nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestros compromisos, todo lo que involucra un año, que además creo que vale por dos porque después de la pandemia ahora vivimos a intensidad. Así es. Y este año entonces el tópico es sabores. El tópico es sabores, el tópico es nuestra gastronomía, digamos que cada mes tiene una forma. Eso me encanta, eso me encanta. Y bueno, es también una forma de diseñar de manera, digamos, nuestra, ¿no? Unas agendas hay muchas, pero en este caso estamos hablando de nuestros propios códigos, de lo que somos, de reconocernos en cada una de esas caricaturas, en cada una de esas páginas y de poder tener, por supuesto, eso que llamamos el humor, el humor importante para que nos acompañe en el día a día de un año completo. Y es que además, Raima, tú siempre has sabido perfectamente combinar esto del humor con la protesta y con tu arte, ¿no? Es una manera siempre de expresarte y lo sigues haciendo. Hoy día, aquí radicada en Miami, ¿cómo ha sido esa evolución de esa Raima que conocimos cuando hacías aquellas caricaturas para la prensa venezolana a esa Raima de hoy que ya tienes? ¿Cuántos años aquí? Más de cinco años, por lo menos, ¿no? Yo tengo seis años aquí, ahora en diciembre cumplo siempre, porque yo me vine con el 24 de diciembre, con la mula, el güey y los pastorcitos. ¿Qué tal? Increíble, o sea, llegaste en Navidad, o sea, que Navidad es un momento especial, bueno, un momento especial para todos nosotros los venezolanos, pero para ti más todavía lo que tocó ese proceso migratorio. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado esa Raima desde el punto de vista profesional desde que salió de Venezuela a lo que es hoy? Bueno, ha sido un crecimiento enorme, mucha gratitud, de mucho vínculo, de poder formar redes y parte de otros ecosistemas con venezolanos, con gente también de otras nacionalidades, lo que significa la plataforma aquí en Miami, que es una plataforma latinoamericana, y también la construcción que estamos haciendo los venezolanos en todas las zonas de aquí, de este territorio, ¿no? Que ya lo sentimos como nuestro, ya de alguna forma hemos admitido, pues, que estamos construyendo desde aquí una plataforma y seguimos, pues, mirando a Venezuela a distancia, pero con el corazón bien cerquita, y por eso es tan importante el poder desarrollar proyectos que nos identifiquen, que nos lleguen al corazón, que sean objetos, que vengan con contenido importante para nuestra alma y para nuestro día a día de poder crecer y de sentirnos identificados como una sociedad que existe, que se desarrolla y que además quiere crecer en sus dificultades. Además que, otra de las cosas importantes, bueno, que pudiéramos destacar, la tema es que, de alguna manera, nosotros tratamos siempre como que, bueno, de desligarnos un poco del día a día de Venezuela, porque, bueno, estamos haciendo vida en otro país, pero no podemos hacerlo, ¿no? Es inevitable, hay algo que nos conecta y, bueno, nosotros, en mi caso, manejo noticias, tú eres también periodista, pero manejas tú, digamos, la información de otra forma, y la plaza, si la sigues, lo sigues haciendo a través de tus redes, yo te sigo, por supuesto, y siempre pendiente de tus maravillosas caricaturas, y siempre además actualizada con todo lo que pasa, así que uno no tendría que desconectarse, ¿no? Es inevitable. Es muy difícil porque no venimos de una nave espacial que nos trajo los de Joaquí, sino que venimos de un país, venimos de unos afectos, venimos de unos sabores, venimos de toda una gama de calores hermosos que ha sido y sigue siendo la cultura venezolana y sobre todo nuestra gente. Yo creo que nuestra gente es el, bueno, el potencial más valioso que tenemos en todos los aspectos, el venezolano es un ser muy especial y ha salido, digamos, al exterior a dar lo mejor de sí, y creo que también los que están dentro de Venezuela, pues, pasando los avatares, a veces no tan, digamos, tan delicados, sino difíciles, pues también están haciendo su mejor papel. Yo creo que hemos crecido todos en la adversidad, en una situación que nos tocó vivir y por eso elegí la mesa, la mesa, lo que comemos, lo que nos acompaña en el día a día, el abrazo que implica sentarnos en la mesa con nuestros seres queridos o amigos o familia elegida y poder compartir, pues, estos sabores que ya son tan internacionales y que nos dejan, pues, saber de dónde venimos y cuáles son nuestras tradiciones. Sí. Es momento de reuniones, momento de reencuentros, definitivamente. Son momentos muy especiales y este tipo de cosas, como las que tú realizas, nos acerca un poquito a eso, no a ese. Entonces, porque sí, nos ponemos, no sé, nos ponemos nostálgicos, ¿verdad, Raima? En esta época del año. Bueno, yo creo que la nostalgia, bueno, yo a veces le digo, no, no, vete, vete, no te quedes a vivir conmigo, te vienes un ratito y te vas. Te entiendo. Es como también ese tema de lo perdido. Yo creo que hemos perdido, sí, muchas cosas, pero también hemos ganado otras. Y quizás verlo desde ese punto de vista nos da un poco más de energía para seguir adelante y no quedarnos en una tristeza infinita de lo que no fue o lo que no pudo ser. Vivir el hoy, vivir lo que tenemos, el empeño de podernos reconstruir, porque también las sociedades aprenden, pues, el que no se equivoca, el que no se cae, el que no se levanta, realmente es una vida que difícilmente pueda tener otras enseñanzas. Entonces, yo creo mucho en eso, creo mucho en el conectarnos con esa energía del hoy, en donde estamos, y poder imaginar una Venezuela como la que estamos viendo, una Venezuela que, bueno, que se crece en la dificultad, en el tiempo, donde la gente, por más maltrato que lleve, sigue siendo gente buena, sigue siendo gente que ayuda, sigue siendo noble, sigue siendo muchísimas cosas talentosas, además, una diáspora que ha salido con los mayores talentos profesionales a nutrir muchísimos de los otros países donde estamos siendo acogidos. Entonces, pues, son muchas cosas buenas, quizás nos han dicho muchos años de cosas malas, yo creo que llegó el momento de ver lo bueno que tenemos, ver los valores fundamentales en los cuales creemos, y en los cuales nos hemos comprometido, y que muchos hemos tenido que sufrir consecuencias por ello, por asumir una opinión, una postura, un valor, una democracia, una libertad, un querer ayudar y un entender que no se puede atropellar al más débil en una sociedad. Y bueno, en eso estamos todos. Lo sé, ¿has tenido la oportunidad de lograr, por ejemplo, esos reencuentros con alguna de tu familia, algún familiar tuyo? ¿Has podido regresar a Venezuela? No sé si has tenido el chance de volver a Venezuela en estos últimos años, o no hay, no creo que sea... Bueno, no soy realmente para el régimen una persona que me van a dar la bienvenida. No creo, sí. Lo tengo muy claro. No he podido regresar a Venezuela porque, bueno, yo peligro allá, ustedes bien lo saben, y tampoco me quiero sentir en un estado de riesgo, y no es cómodo para mí. Quizás cuando todo esto pueda cambiar, yo pueda volver a ver esa Ávila tan deseada. Pero por el momento lo veo con las fotos y los videos de muchos amigos que sí han vuelto a Venezuela, otros que viven allá. Me he podido reencontrar con mi familia, que hay una parte que está en España, en Madrid, y pues nos hemos reunido aquí y allá. De alguna forma es tan importante y también este abrazo y ese cariño de la familia que se desarticuló, pero que, bueno, hemos tenido tecnología para mirarnos, para darnos los buenos días, para tomarnos un café juntos, así sea un ratico con diferentes usos horarios, y tratar de ser feliz. Yo creo que es muy importante ser feliz en el ahora, no esperar, porque los tiempos, pues, de un país son tan diferentes a los tiempos de un ser humano. El tiempo pasa y es sumamente importante. Y quizás allá vuelvo al tema de la agenda. Pareciera algo que quedó en el tiempo, pero organizarse, poder tener en unas páginas hacia dónde queremos ir, cómo vamos a aprovechar el tiempo, cómo vamos a optimizar nuestras voluntades, nuestros sueños, nuestra manera de mentalmente podernos proyectar como mejores personas, mejores seres humanos, que al final de eso se trata todo. Al final, de donde vengamos, pues, poder honrar toda esa educación, todos esos valores que nos dieron nuestros antepasados, nuestro país, nuestras, bueno, grandes personas que dieron su vida y dedicaron a construir lo que hoy somos y de lo que hoy disfrutamos como personas y como seres humanos. Bueno, Rayba, por supuesto, aquí mucha gente ya está preguntando, ¿dónde consigo la agenda? Ya la gente pregunta, ¿dónde la puedo proseguir? Cuéntame, no sé si está en Amazon, no hay un link en particular donde la puede la gente, porque esto es un maravilloso regalo de fin de año, yo la disfruto mucho, yo tengo el año pasado todavía por allí, así que, bueno, esperándola este año. Te mandé el correo y te mandé la tuya, así que te debe estar por llegar. Gracias, mi amor. Espero que la disfrutes mucho. La agenda la pueden comprar en mi página web, que es raymasuprani.com, está en todas mis redes, hay una tiendita ahí, la pueden comprar, si están en los Estados Unidos, yo se las mando con todo cariño, y si la quieren dedicar, me ponen el nombre que yo se las dedico hasta con los mariachis. Y vamos a... No, eso es un lujo, Rayba, déjame decirte. Bueno, es un lujo con mucho cariño, y de verdad que, como esto es tan grande a nivel geográfico, hemos decidido hacer varios eventos, tenemos uno este sábado 17, un sitio muy especial, que es Macondo Kendal, un café que de verdad se los recomiendo, porque el café es delicioso, y mira que yo soy exigente, y aquí sufro, porque el café aquí en los Estados Unidos no es tan bueno. Vamos a tener este evento el sábado 17, la presentación de las agendas en Macondo Kendal. Recuérdense que es en Kendal, porque hay otro en Doral, pero no es allí, es en Kendal. Y a las 3 y media de la tarde vamos a presentar las agendas, vamos a compartir, vamos a hablar con un querido colega, Julio Tupac, que vamos a hacer una conversa periodística buena. No, no, y Julio es lo máximo. Y por supuesto, bueno, presentar las agendas ahí. Después vamos a tener un evento el 22 de diciembre, para la gente del Doral, en Megawine, que es un sitio que queda ahí cerca. Buenísimo, buenísimo. Para esa manoto, para esa manoto. Sí, porque es que claro, las instancias son muy grandes, eso lo vamos a hacer a las 7 de la tarde. Sabes que además estos días son complicados, uno empieza ya a tener como 100 mil compromisos, pero bueno. Sí, pero bueno, nos vamos a ver allá con toda la gente del Doral, y para la gente del Weston, estamos en la tienda Megawine, que pueden comprar las agendas ahí por aquello de las distancias. Mira, pero hay gente que está en Europa, aquí preguntan desde Italia, desde España, han preguntado desde otras partes de Sudamérica, ¿dónde pueden conseguirlo o lo hacen a través de tu página web? Bueno, fíjate, en Caracas tenemos las agendas, en la tienda 7 al cubo, que están en latillo, las pueden ver ahí, las agendas y los calendarios. En Madrid yo mandé un lote de agendas, porque mi familia vive allá, y entonces las pueden pedir por la página web, y se las mandamos a la dirección en España que ustedes quieran, porque el tema que tenemos desde aquí de los Estados Unidos, que los envíos son costosos a Europa, este año no estamos en Amazon, porque bueno, Amazon se ha vuelto un poquito... Complicado. Complicado, porque se quiere quedar... Con la tajada grande. Demasiado, porque tenemos que diseñar agendas, hacer agendas, imprimir agendas, y entonces cuando llegas a tocar la puerta de Amazon, la cosa es así como que, bueno, te voy a tener que pagar porque me pongas esto en una plataforma que es fantástica, pero bueno, estamos tratando de crear estos puentes, obviamente Europa nos complica un poco por el tema de los envíos que son muy costosos, pero si tienen una dirección aquí en los Estados Unidos con gente para que se las podamos enviar, porque además utilizamos el correo regular y es perfecto, no es costoso, con todo gusto, pues buscamos la forma. ¿Y en el resto de Latinoamérica? Porque aquí te preguntan de Argentina, de Panamá, ¿es similar? Bueno, hemos trabajado con Liberty Express, que es un courier que también envía a muchas partes de Latinoamérica, pero bueno, sí tienen que... Hay un envío especial por eso. Tienes que pagar su envío. El costo de cada quien. El costo, porque si vas a comprar una agenda y vas a pagar el doble en un envío, pues no vale la pena. Y además hay que... Bueno, eso lo evaluamos en cada caso. Ustedes me escriben. Exacto, más fácil, escríbanle directamente a Raima, arroba Raima caricatura, su cuenta de Instagram, te van a volver loca, pero bueno, forma parte de esto. No, ya no te preocupes, ya la loco. Ya uno está... Sí, ya uno está curado, es verdad. Arroba Raima caricatura, por ahí le pueden escribir, e igualmente entrar a su página web y ver qué posibilidades tienen de tenerla aquí, de tenerla con ustedes, esa maravillosa agenda y el calendario, porque ahora vienes con calendario también. El año pasado no hiciste calendario, ¿no? Nada más tenías la agenda. Sí, hemos hecho desde hace tres años. Ah, ya tienes tres años. Las agendas y los calendarios, porque hay gente que no le gusta agendas y los calendarios. Entonces, bueno, tenemos como doble opción de poderlo. Además, hay una que me gusta mucho que es esta, ¿no? La de danos el dron de cada día. Un dron, ¿no? El dron de cada día. Exactamente. Y bueno, desde hace tres años lo venimos haciendo, ha sido muy divertido. Son proyectos que, bueno, es un poco de corredera, porque es un proyecto que sale y lo puedes vender en diciembre. Ok. Ya después la cosa cierra. Entonces, sí hay como una cosa, hay una adrenalina que... ¿y desde cuándo empiezas a trabajar en él? Yo empiezo a trabajar más o menos desde julio o agosto. Porque necesito pensar el tema. Claro. Hemos trabajado con el tema de inmigración, con el tema del COVID, he trabajado ahora con el tema de la gastronomía, identidad gastronómica y sabores. Y bueno, es todo un proceso. Hay que enviar los dibujos, cuadrar con la diseñadora, armar la agenda, después hacer las pruebas de impresión. O sea, es todo un trabajo. Claro. Digamos que involucra para optimizar todo lo que queremos proyectar y que les, bueno, y que les quede ese hermoso regalo en compañía del humor. por todo el año que viene. Así es, así es. Y bueno, y por supuesto con tu maravilloso arte. Raima, bueno, todo el éxito del mundo, por supuesto, te deseo lo mejor para el próximo 23, 2023. Muchas bendiciones. Gracias por estar, por hacer lo que eres, por hacer lo que haces. Y bueno, pendiente siempre de tu trabajo. Nada, esperamos que te compren muchas agendas. me encantaría, por supuesto, también. Muchas gracias, Sergio, por estar y por abrir y construir espacios alternativos en el periodismo. Y sobre todo, que me gusta mucho el lado humano que tú proyectas con todo lo que es la noticia, porque a veces nos olvidamos que son personas, que son corazones, que son sentimientos de los que estamos hablando. Así es. no más allá de la noche. Bueno, amigas, amigos, nuestra muy, pero muy querida Raima es sin duda alguna. Vamos a ver, amor. ¿Qué tal? Este sábado a las tres y media de la tarde. Vale. A los que puedan asistir, buenísimo, el Macondo Kendall, Raima va a estar con su agenda, y si no, bueno, pendiente, búsquenle información ahí con Raima. Beso enorme, mi Raima, y gracias, ¿sí? Gracias a ti. Un besote. Bye bye. Gracias, amor. Gracias. Gracias. Gracias.